de la cocina esta noche señores vamos a organizarnos vamos a organizarnos buenas noches señores en su casa estamos con Freddy Punto aplauso hay algo que me inquieta hay algo que me inquieta para hablar con Toño hay que tener su flow entonces yo vine preparada Alfredi tenga en la onda de tu claro dame decirte algo dame decirte algo el que no esta en la onda del culo se te va a traer yo no me he es una carada ya yo me puse la mia más temprano aquí estaba para hablar con Toño pero mira que flow estas son copias díganle que no es la piratería no es pirata bueno Toño tú que has vivido tantos años fuera que se extraña del país con los estados que tú extrañas cuando tú estás no digas no yo no lo hablaba no lo apagón no lo apagón no pero tú puedes estar en cualquier parte en Nueva York se va a la luz también poco pero se va poco se fue el otro día dos veces al año sigue Toño ok que extraño fíjate yo extraño algo mucho de los ríos el río me gusta mucho el río los ríos los ríos donde uno se baña uno de los ríos de California no hombre no eso es río eso es río para allá no en esta época no Toño pero sobre todo siempre extraño mi gente mi país por lo menos no duda Roseli que estoy aquí con esta figura claro grande me siento satisfecho me siento bien oye no te voy a preguntarle la comida no te voy a preguntarle la comida porque en Estados Unidos sobre todo se consigue comida dominicana si claro claro pero a veces me parece un salamín yo creo que tú tienes una receta esta noche que quiero que oígame el manjar que me va a preparar todavía vale hay un adelantado se va a quitar el saco 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 hay un adelantado se va a quitar el saco hay como aonde papi liado y ahí cuando tú llegas de la fiesta a veces ¿da tu cocina ahí? no 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 ¿tú sabes que no lo hicimos no no ¿tú sabes que es el cocino? no la vida no realmente no 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 becas estamos hablando. Esas son las cosas que se extrañan por allá. Uno decía un famoso pelotero que no lo mencionan, porque esto es el autor que él le encantaba tener por allá su cuidado, su beca. Hay que pedirle permiso de preparar nada de los alimentos de preventiva. Parmalat, la leche número uno del mundo, que ofrece el alimento más importante con la garantía mundial de Parmalat. Aquí en todo el mundo es amor por la leche. Vamos a ver, delantal, póntelo por encima. Yo lo pongo así. ¿Cómo quieres? ¿Cuántas princesas es la gente de nosotros? Ah, ok. Espérame un segundito. No, entonces aquí se va a comer. No, no, aquí se va a pelear. No se va a comer. Se va a comer, muy bien. Vamos a ver. Ya lo tengo. Exactamente, ahora te pongo. Pamela, por favor, pongo un poquito. Así está más cómodo después. Aceite, callezal. Pero vean, estamos en el aire. Sí, está en el aire. ¿Cómo ustedes están con este silencio? Vamos a ver, no, no, no. Este programa ya está en su plazo. Es que no hemos cenado. Es que no hemos cenado. Vamos a ver, esperamos ahí. Vamos a ver, dueño, ¿qué es lo que tengo que pagar? Prendan. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Aquí. Eso es yuca. Oigan, yuca sancochada. Oigan, yo le voy a decir esto, miren. Yo le voy a decir a todos los televidentes. A mí me mandaron a preguntar que es que yo quería cocinar y yo le voy a hacer la franca. Yo, con una yucita. Y esto. Salami súper especial de indubente. Ahí tu cuadro. Ahí yo cuadro, pero faltó algo, yo soy platanero. Anda. Pero yo le voy a hacer esto bien hecho. Sí. Con mi salami. Bien. Pero ahora no. Pero tú es para mí. Díate que no, es que es por el que están buscando. Bueno, así que esto, naturalmente. Eh, óyeme. Eh. Espérese, papá. Sí. Búsquense, sí, prender. El que va a prender. No, yo no, yo me quemé el otro día. Eh, je, je, je. No sé, dentro. Eso es pura gas. ¿Qué? 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 ¿Propa gas? Claro, que eso se abre. Un poquito de aceite. ¡No, yo no! Ok. ¿Propa gas? La llama transparente, linda. Entonces tenemos aceite de la joya. Un poquito de aceite de la joya. Un poquito de aceite de la joya. Vamos a hacerle, vamos a hacerle, eh, eh, salami a los cucos. Salami a los cucos. Vamos a ver. poquito de aceite exacto aceite de la joya de la fabril de santiago aceite puro de soya un ingrediente maravilloso para la salud vamos a ver aquí tenemos tenemos que dejarlo que se caliente exacto pero lo que tú es bueno lo que tú hablas de río ahora me trae tantos recuerdos porque nosotros somos más o menos de la misma tierra tú te bañaste mucho tu panqueaba no yo nunca me fui bañador del río nunca nuestros padres me dejaron y acuérdate que lo más fácil es saber cuando estaba en el río que llevaba a cenizo entonces nosotros no podíamos no podíamos bajar en el río cuando vinimos de la capa del seibo para acá nos llevaba a huibia que todavía se podía ir a huibia a mi hermano salvador y a mí que era lo más chiquito y mi papá nos hizo un arnés como eso de los perros y entonces mi mamá te soltaba como una chichigua como una chichigua porque eso no se había visto el seibo en una bola y entonces me dijo que no me dejaba que te pelabas a la narga porque te tiraban al nuestro y tú no le pediste la bendición al mal yo no le pediste lo que es panquear no panquear no 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 y ya sabe que yo mira alguna vez se lo pongo a verlo a escucharlo aquí usted hablando yo digo mira esa pobre linda y sentada si mira ella que es para hablar de esta gente ella así tranquilita y yo y yo llévame de ella y llévame contigo a la gira panquear en el río se panqueaba o se panquea es como una patada y suelta una canilla ají y pero eso eso da la muerte dura esa canción no y la y la muerta de coco Freddy hizo muerta de coco muerta de coco muerta de coco tu sabes la muerta de coco la muerta de coco o la muerta de coco bueno ahí teníamos entonces un poco de parte de tomate la famosa este plato lleva dos planqueadores dos planqueadores dos planqueadores o dos amigos del alma que son de taja de aguacate que te abrazan así halaga me duele a mcdonalds pero fue el tiempo salve de allí al ºMororo estaba aquí al ºMororo al ºMororo me duele a mcdonalds Me encanta. Y por supuesto, recordarles que ahora su cocina será triplemente sin complicaciones con las tres presentaciones que solo tu leche evaporada Parmalat te ofrece. Búscala en litro, en 300 mililitros y la nueva y siempre práctica de 200 mililitros. Una leche evaporada Parmalat para cada necesidad de calidad. Calidad de un día es para que se sepa. Es para desplegarse. Óyeme, yo no sé si voy a cocinarlo porque tiene estilo. ¿Tiene estilo? No, es como seguridad. Chachachá. Chachachá rápido. No, no, porque de esto yo sé. ¿Tú crees que el salón ya solo cocina? Yo también cocino. ¿Verdad? ¿Ahí? ¿Tú cocinas el atoño? Sí, claro. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? Esto es lo que estoy haciendo. ¿Y qué más se hace? Sí, pero no todos los días. Bueno, pero lo hago muchas veces. Mira, papá. Le marchó el año que el hombre. ¡Clinche! Espérate. Espérate que termine. No, no, ahorita voy a... Espérate, por Dios, mi hermano. Que estoy pegando. Espérate. Esto le hace falta un poquito más de aceite. Bueno, nada más tiene que echárselo allí. ¿Aceite? La joven de la fabril de Santiago. Puro de soya. Ok, ok. Eh... ¿Quién me levanta ahí en el fuego? Está bien, maravilloso. De esto yo sé. Ay. De fuego y candela yo sé. Oye, porque eso es lo que yo hago, porque la gente han usado, han salido a sudar. Eso es verdad, eso es verdad. Y cortamos las venas. Toño, hasta ahora, ¿cuál ha sido el, 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 la, quizás es un poquito atrevido preguntar, la producción más exitosa, a tu juicio. Vamos a hacer una combinación, la que a ti más te ha gustado y la que ha sido la más exitosa en todo tu, todo tu trabajo. Pero, en realidad, las cosas van cambiando y uno no puede decir, mira, me gusta, me gusta esto, me gusta este carro, el del 2007, me gusta el del 2000, el del 94, me gusta aquel, no. Yo creo que este disco que yo hice ahora, supera todo. La última, ¿qué crees? La última, sí, supera todo. De eso vamos a hablar ahorita, pero yo creo que sí, pero el disco que me gustó mucho a mí también fue el de, que yo hice en Puerto Rico, el que tiene el disco que le gusta a mi amigo. De eso, de eso. No, que, ah, ya, yo creo que tú no te gustó. Ey, ey. Usted canta anoche. ¿Estúpida? Ah, estúpida. Bueno, y hay un nuevo sazón en la cocina. Un nuevo sazón. El balón es un sazón para todos los alimentos. El balón es un sazón para todos los alimentos. De verdad es, maldario, está al día. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Este manjao. El balón es un sazón para todos los alimentos.